listo amigos este vídeo es muy importante listo esto es clave de la hora de boxear un boxeador todo el mundo ha escuchado esto boxeador que separa los codos es un boxeador que recibe golpes al cuerpo ya saben que un golpe al cuerpo entra pero no sale y queda ahí durante toda la pelea eso es sencillo vamos directo a lo que necesitamos vale la posición de guardia los codos van siempre cerrados listo pero cómo hacemos el hábito de tener los codos cerrados fácil podemos trabajar sobre una pared listo entonces lo que vamos a hacer es hacernos cerca una pared listo dejar 2 3 centímetros de diferencia entre la pared y el codo para que para tener mi guardia cerrada y cuando lanza el golpe hacer la práctica así miren cómo estoy soy de perfil estoy completamente pegado a la pared 3 centímetros de diferencia apenas y giro practico eso con casi todos los golpes miren incluso el gancho yo lanzo el gancho o el cruzado sin tocar la pared si ven es un movimiento con la cadera y el hombro no va en ningún momento haciendo esto eso está mal hecho estamos aquí miren gancho estamos acá recta estamos acá operó todo va con los codos pegados listo eso es en especial para la mano derecha estamos acá para operó gancho recta operó gancho listo recta operó ahí todos los golpes vale eso es un movimiento que nos va a ayudar muchísimo al perfeccionamiento de la técnica practiquen los cinco seis minutos descansen vuelven y lo practiquen hasta que se haga un hábito listo no siendo más los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales nosotros somos boxing club colombia yo aparezco como edgar boxeo me pueden seguir también espero haya sido de utilidad este vídeo para ustedes vale y practiquen lo vemos en una próxima